Entonces, como había dicho, el sangrado en el segundo y tercer trimestre es igual de importante que el embarazo del primer trimestre porque recordemos que la hemorragia en el embarazo es de las principales causas de muerte, es la principal causa de muerte materna. Bueno, ahorita es COVID y después es hemorragia obstétrica. Entonces, esta clase está basada en la guía de evidencias y recomendaciones de anomalías en inserción placentaria y basa previa. Y es importante porque, como ya les había mencionado, esas anomalías en inserción pueden generar un sangrado estimado hasta de 2.000 a 5.000 mililitros si se llegan a presentar, con una necesidad de transfundir del 38 al 95%. Ante la sospecha clínica de cualquiera de estas patologías, lo ideal sería hospitalizar y hacer un ultrasonido endovaginal para evaluar exactamente en dónde está localizada la placenta y ver si la paciente tiene la posibilidad de irse a su casa a vigilancia o si ya se tiene que quedar internado. Entonces, hablando de las anormalidades de la inserción, se va a definir como toda patología en la que la placenta cubre total o parcialmente el orificio cervical interno, ¿ok? El ultrasonido endovaginal es el que nos va a permitir localizar de forma precisa la placenta, como ya les había mencionado. Igualmente, hacer ultrasonido transabdominal tiene mucho sesgo. Entonces, el diagnóstico también es por vía endovaginal. La nueva nomenclatura nos dice de placenta previa o placenta de inserción baja. La placenta previa es la que cubre el OCI y la placenta de inserción baja que está a menos de 2 centímetros del OCI. Y hay otra clasificación que dice placenta previa o placenta no previa. O cubre o no cubre, ¿ok? Entonces, pues ya dependiendo de la pregunta que les hagan, les van a decir la placenta que está a menos de 2 centímetros del OCI o a más de 2 centímetros del OCI, ya para que ustedes se ubiquen en qué patología les están hablando. Pero pues la placenta previa ya no es previa total, ya no es previa parcial. Es placenta previa si cubre o no. ¿Ok? Entonces, la incidencia de placenta previa es de 1 en 200. Genera o es causa de hemorragia obstétrica hasta en el 50% de los casos. Y esta patología se ha incrementado debido al aumento en el índice de cesáreas. Ahorita vamos a ver por qué es esto. Cuando nosotros hacemos una cesárea, generamos un daño endometrial y una cicatrización uterina. Y esto ocasiona que al momento en el que la placenta va creciendo y va migrando, en lugar de que camine ya solita, pues se quede ahí atorada y ya no haga lo que es la migración. Entonces, los principales factores de riesgo para que haya una alteración en la placentación son los tratamientos de fertilidad, que cada vez son más comunes, el antecedente de una cesárea, la edad materna avanzada y el tabaquismo. Otros factores también pueden ser la paridad. Muchas veces hay pacientes que se presentan gestas 4 con 3 partos sin ninguna cesárea y el cuarto embarazo placenta previa. La paridad también por la distensión uterina o la distensibilidad uterina puede generar que la placenta ya no migre. Y es como un globo. Cuando tú lo inflas muchas veces, ya el globo está flácido. Entonces, ya la placenta ya, o el útero ya no hace ese crecimiento que jale a la placenta, sino que la placenta se queda abajo. El uso de cocaína, la gestación múltiple. Esto puede ser por la localización de los fetos, que impidan que la placenta migre. Y, pues como todo, el antecedente de placenta previa. ¿Cómo es el diagnóstico de placenta previa? Es una paciente que se nos va a presentar con sangrado transvaginal, indoloro, rojo vivo. Esto es lo más importante y es el punto clave que les van a poner en la pregunta del examen. Si les van a preguntar placenta previa, es una paciente que llega a urgencias porque de la nada empezó a sangrar. No tuvo contracciones, no tuvo dolor, no tuvo ningún antecedente, sino que de repente tiene un sangrado rojo vivo, obviamente en el segundo o tercer trimestre. Si nosotros estamos sospechando de que eso es una placenta previa, hay que realizar un ultrasonido vía endovaginal. Pero, a esto es importante, ¿ok? Porque el ultrasonido endovaginal, como les mencionaba, reclasifica del 20 al 60% de las sospechas de placentas previas que se vieron transabdominal. El ultrasonido transabdominal tiene muchos falsos. O sea, yo sé que casi todos los médicos lo queremos realizar luego así por la facilidad, porque pues un ultrasonido endovaginal implica pues preparar el transductor, que sea un buen transductor, poner el preservativo, que tengas preservativos, es molesto para la paciente. Entonces, pues por lo general la paciente se siente más cómoda que le hagas un ultrasonido por el abdomen a que le hagas un ultrasonido por la vagina. Pero el diagnóstico debe ser vía endovaginal, porque podemos tener estos falsos al momento de hacerlo vía abdominal. Y lo que es importante también es que del 10 al 20% de las placentas previas a las 20 semanas son realmente placentas previas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vemos una placenta previa en embarazo temprano, solamente del 10 al 20% van a seguir siendo placentas previas. ¿Por qué? Porque la placenta previa va y se localiza arriba del orificio cervical interno y conforme se lleva a cabo el crecimiento uterino, la placenta va migrando porque se va formando el itzmo. Digo, pasa de ese itzmo a ser segmento y entonces la placenta va a cambiar de lugar. O sea, va a ir caminando conforme vaya creciendo el útero. Por eso está esta reclasificación. Entonces, esto es lo principal. Indoloro, rojo, rojo, rojo. Ante una sospecha de que pudiera presentarse una paciente con placenta previa, hay que realizar especuloscopía. Hay que evitar hacer tacto vaginal. En tacto vaginal podemos tocar la placenta y podemos generar que haya un sangrado que no podamos controlar. Entonces, el tacto estaría contraindicado y lo ideal es hacer especuloscopía. Entonces, si les llegaron a preguntar la placenta de inserción baja, aquí tenemos una imagen donde estamos viendo la cabeza fetal y aquí estamos viendo el cérvix. Se alcanza a ver aquí, este es el labio anterior del cérvix, este es el labio posterior y esto es el canal endocervical. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí estamos viendo que la placenta es esta. Si nosotros hacemos esa medida, está localizado a 1.8 centímetros del orificio. Esa es una placenta de inserción baja. Por el contrario, una placenta previa, aquí estamos viendo el cérvix, aquí estamos viendo el orificio cervical interno, acá el orificio cervical externo, labio anterior, labio posterior, conducto endocervical y la placenta está cubriendo completamente el orificio. ¿Ok? Esa es la placenta y eso es el cero. Entonces, ¿cómo se le da el seguimiento a estas pacientes? se debe de evaluar a la paciente a las 32 semanas para ver dónde está localizada la placenta. ¿Sí? Puede ser hasta las 34, pero bueno, aquí la guía de práctica clínica dice que a las 32 para ver la localización más o menos de la placenta y si es que migro o no. Si ya aquí a las 32 semanas la placenta ya está por arriba de 2 centímetros, pues ya, la placenta pasa a control prenatal normal. En cambio, si vemos que a las 32 semanas sigue estando previa o de inserción baja, entonces vamos a realizar una nueva evaluación a las 36 para determinar la vía de resolución. ¿Ok? No existe ningún beneficio de estar siguiendo a la paciente cada 4 semanas para estar viendo si la placenta va a migrar o no. O sea, la puedes ver con un ultrasonido estructural y después hasta las 32 no va a haber ningún cambio ni le vamos a generar un beneficio a la paciente de estarle haciendo más ultrasonidos de los que requiere. La vía de resolución es cesárea electiva en placenta previa. ¿Ok? Este, además de aplicar de irnos al manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto que es aplicar uterotónicos, la tracción controlada y dirigida del cordón y el pinzamiento tardío del cordón, aquí en placenta previa puede que necesitemos utilizar algún método compresivo que es en cesárea pues sería un delinch para disminuir el riesgo de sangrado. toda placenta previa se debe de resolver vía cesárea y las placentas de inserción baja que estén pues por ahí en el límite de los dos centímetros o sea tocando los dos centímetros se le pudiera ofrecer parto vaginal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues realmente va a salir primero la cabeza antes que la placenta que es lo que nos preocupa en una placenta previa. ¿Ok? Muchas personas no se arriesgan a esto y si está de inserción baja de todas formas hacemos cesárea con el riesgo de que bueno si este de que le estamos ocasionando una cesárea a esa paciente. Y bueno es importante que las pacientes estables que no presenten sangrados o sea que la placenta previa no sea sintomática la resolución va a ser entre las 36 y las 37 semanas. También placenta previa es una de las principales causas de que los partos se resuelvan o que el embarazo se resuelva de forma prematura. ¿Ok? Entonces este es el Belinch aquí hicimos la incisión de incisión uterina la histerotomía tipo CAR y de aquí se toman este se hacen unas suturas con bicril del 1 se pasa por atrás del útero y se este digamos que se hace otro punto a nivel del del útero sacro y posteriormente se pasa otra sutura por adelante y aquí se hace un nudo para que el útero se contraiga. Esto es de forma este profiláctica ¿Ok? Ya obviamente si hay sangrado pues si se tendría que llevar a cabo. Entonces el diagnóstico manejo de la placenta previa es una paciente que se nos presenta con un sangrado transvaginal indoloro rojo vivo hemodinámicamente estable ¿Sí? En la que bueno entonces sospechamos que es una placenta previa no realizamos tracto vaginal realizamos este culoscopía para ver si el sangrado no es por alguna lesión cervical o por algún daño en la vagina y en conjunto vamos a realizar un ultrasonido endovaginal por un médico capacitado ¿Sí? Si vemos que la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno está por abajo de los 20 milímetros entonces hay que ver si esa paciente tiene anemia o no para prevenir y tratarla porque puede generar sangrados a futuro si está por arriba de los 20 milímetros continúa el control de bajo riesgo porque esto no es placenta previa ¿Ok? Si confirmamos que está por abajo de los 20 milímetros entonces vamos a repetir el ultrasonido a las 32 semanas si se reacomoda la placenta migra entonces sigue el control de bajo riesgo si no migra entonces vamos a aplicar inductores de madurez pulmonar esto dependiendo de si la paciente se nos presenta consangrado o no si la paciente es una placenta previa sintomática o sea llega consangrado hay que poner inductores de madurez pulmonar porque no sabemos cuándo va a volver a sangrar o si en eso el rango de entre las 24 y las 34 que son el límite de viabilidad y el límite donde se debe de poner maduradores ok acuérdense que toda paciente que les llegue a control que presente antecedente de una cesárea debe de tener ultrasonido para ver dónde está la placenta y ver que no tenga datos de placenta previa ni acretismo y siempre antes de realizar ultrasonido para ver en dónde está localizada la placenta entonces pacientes con antecedente de cesárea deben de tener ultrasonido y la paciente a la que tú le vas a hacer una cesárea debe de tener ultrasonido ok entonces este vamos aquí ya le pusimos este inductores de maduración pulmonar porque la paciente si es una placenta previa si tienes datos ultrasonográficos de acretismo ahorita los vamos a ver más adelante y se maneja de forma diferente si no tiene datos de acretismo y es una placenta previa sintomática porque presenta uno o más episodios de sangrado la resolución es antes entre las 34 y las 36 semanas si la paciente no sangró y es una placenta previa asintomática nos podemos esperar entre las 36 y las 37 igual con su esquema de maduración pulmonar ya teníamos este ultrasonido a las 32 se lo repetimos a las 36 y vemos ok si este el borde placentario está por arriba de los 20 milímetros pues ya no fue ni placenta previa ni de inserción baja va contra el prenatal de bajo riesgo si es una placenta de inserción este baja y tenemos las condiciones obstétricas para un parto pues le vamos a dar a dar parto si no pues nos tendríamos que ir a cesárea y pues si se sigue diagnosticando placenta previa que está cubriendo completamente el osi pues va a cesárea eso es hablando de placenta previa ok este hablando de vasa previa es la presencia de los vasos fetales que corren a través de las membranas o cerca a través del orificio cervical interno ahorita vamos a ver una imagen esto la verdad es que es muy raro la incidencia es de 1 en 2500 a 5000 y el diagnóstico siempre debe ser prenatal para salvarle la vida a ese bebé se presentan si lo diagnosticamos ya cuando hicimos la neotomía y obviamente hay prolapso o están o el cordón no tiene la gelatina de wardón pues el riesgo de muerte fetal es muy alto entonces por ejemplo aquí este es la presentación fetal y los vasos del cordón están antes de la presentación entonces esto es una inserción velamentosa del cordón y es lo que me refería si se fijan el cordoncito sale bien del ombligo del feto pero aquí tienen toda su gelatina de wardón y posteriormente ya no presenta recubrimiento por la gelatina de wardón que es una de las capas protectoras entonces si aquí llegara a haber ruptura de membranas y salen los vasos del perdón el bebé se muere en minutos entonces por eso es bien importante hacer el diagnóstico previo y esta es una base previa en una placenta multilobulada entonces estamos viendo aquí que hay una masa placentaria acá hay otra masa placentaria acá aquí si está bien el cordón umbilical con esta masa placentaria pero la unión entre estas dos placentas es por una inserción velamentosa del cordón que igualmente si llega a haber ruptura y hay prolapso pues es igual un sangrado muy importante con el compromiso fetal entonces ¿cuáles son los factores de riesgo para que se presente de basa previa que la paciente se presente también con placenta previa por lo general obviamente si la placenta está ahí también el cordón va a estar ahí una placenta bilobulada como esta que vimos embarazos gemelares también por el acomodo de los fetos puede ser que el cordón vaya primero antes que la cabeza fetal y la inserción de la mentosa del cordón entonces aquí es una placenta bilobulada o multilobulada donde aquí el cordón si está bien puesto a diferencia de la que vimos en esta imagen anterior que aparte de bilobulada está velamentosa la placenta subcenturiata es igual otro lóbulo accesorio donde hay un cordón aparte que conecta la inserción velamentosa del cordón que son los principales factores de riesgo ¿cómo es el diagnóstico de estos casos? es una paciente que se presenta con sangrado transvaginal oscuro e indoloro pero lo más importante es que presenta alteraciones súbitas en el registro cariotocográfico esto es porque este sangrado es porque es el sangrado del cordón y el bebé se está presentando una exanguinación y pues obviamente se presenta choque hipovolémico acidosis y muerte entonces se asocia con una mortalidad perinatal del 60 al 100% y por eso lo más importante es hacer un diagnóstico fetal prenatal porque si lo sabemos entonces la sobrevida es de hasta el 97% entonces este sangrado es oscuro e indoloro aproximadamente el 15% de los diagnósticos se resuelven en el tercer trimestre esto es importante también muy probablemente vamos a estar haciendo el ultrasonido y vamos a estar viendo que están los vasos ahí y están los vasos ahí pero luego el bebé puede mover moverse o sea de estar pélvico a estar sefálico a estar sefálico a estar pélvico de estar transverso a sefálico o como sea y que entonces los vasos se reacomoden y entonces el diagnóstico pues ya se se elimina ok si se sospecha a las 20 semanas se debe realizar una nueva valoración entre las 28 y las 30 a diferencia de placenta previa que era a las 32 este diagnóstico si tiene que ser antes por el riesgo de que se pudieran romper las membranas si persiste en este ultrasonido de las 28 a las 30 hay que revalorarlo entre las 32 y las 34 para resolver ok entonces en el ultrasonido como se ve igual vemos la cabeza fetal líquido amniótico y aquí estamos viendo que está la cabeza y los vasos sanguíneos del cordón umbilical van antes de la presentación fetal este en estos pacientes si es importante internarlas si si nosotros hacemos el diagnóstico repetirles el ultrasonido este entre las 30 y las 32 semanas ya internadas para vigilar que no vayan a tener sangrado o ruptura de membranas la resolución es antes es entre las 34 y las 35 semanas y es con cesárea esos pacientes no pueden parir porque obviamente en el momento en el que se rompan las membranas va a salir el cordón y este obviamente el riesgo de sangrado y de ruptura de membranas va a ser bajo si tenemos una longitud cervical arriba de 25 milímetros ok si tenemos un buen cervix por lo general pues no van a presentar trabajo de parto y difícilmente van a presentar ruptura y si se llega a romper difícilmente va a haber dilatación que pueda generar prolapso del cordón entonces digamos que la longitud cervical arriba de 25 milímetros es un factor protector ok entonces nosotros sospechamos de vaso previa hacemos este un ah bueno sospechamos porque tenemos un ultrasonido donde nos dicen que los vasos están este adelante de la presentación o porque la paciente tiene factores de riesgo recordemos que los factores de riesgo son placenta previa placenta bilobulada embarazo gemelar o una inserción velamentosa del cordón umbilical si tenemos alguno de estos este de algunos de estos dos entonces sospecha de vaso previa y hay que ir a hacer un ultrasonido endovaginal y doppler para ir a localizar bien bien donde están los vasos fetales si no se confirma el diagnóstico pues bueno va a su control prenatal normal si si se confirma el diagnóstico entonces hay que repetir el ultrasonido entre las 30 y las 34 semanas si ya migra o sea si ya el cordón cambió entonces puede continuar su control de bajo riesgo si persiste en base previa entonces la interna para darle inductores de maduración pulmonar monitorización fetal intermitente y estarle midiendo la longitud cervical cada semana o cada dos semanas internada este hasta que lleguemos a las este 34 35 que es cuando se va a resolver ok si la paciente no tiene ningún dato de urgencia no tiene actividad uterina no tiene ruptura no tiene sangrado y la frecuencia cardíaca fetal está normal se resuelve de las 34 a las 35 aquí dice 34 a las 35 si tenemos alguna alteración este de de la frecuencia cardíaca fetal sangrado ruptura este entonces es una cesárea urgente si este y este la paciente puede que se presente con con trabajo de parto y aquí lo que hay que evitar es este la muerte fetal ahora hablando de acretismo es todavía más más raro que la que la placenta previa y esto es es muy bueno este es más común que la basa previa pero más raro que la placenta previa la incidencia es 1 en 300 aquí si el principal factor de riesgo es el antecedente de cesárea todo todo este daño que le estamos ocasionando al al endometrio por al por algún legrado miomectomía radiación ablación endometrial o cesárea previa van a ser factores que van a ocasionar que esa placenta se inserte de una forma anómala el riesgo de acretismo va a ir incrementando conforme al número de cesáreas previas si es la primer cesárea tenemos 3% de riesgo de que esa placenta esté acreta si es la segunda cesárea un 11% la tercera cesárea 40 la cuarta 61 y la quinta más hasta un 70 casi un 70% de probabilidad de que vaya a presentar acretismo ok se llama acretismo en general pero bueno este dependiendo de que tanto sea la la invasión tienen diferentes nombres el acretismo es cuando las vellosidades coreales alcanzan el miometrio y esto es lo más común en el 80% el incretismo el incretismo es cuando invaden el 15% y el percretismo es cuando penetran entonces pues la mnemotecnia es la adecretismo alcanzan la idincretismo invaden y la p de percretismo penetran ok obviamente lo más grave es el percretismo aquí tenemos una este una imagen donde vemos este una placenta acreta donde apenas bueno aquí vemos un embarazo normal ¿verdad? donde está la decidua basal aquí en este embarazo vemos como está tocando la este la placenta la la decidua esto es en el en el 80% aquí es como invaden el el miometrio y aquí en el percretismo que es el 5% cuando ya penetran el miometrio ok entonces este aquí igualmente estamos este viendo la la decidua y el miometrio aquí en la decidua y el miometrio apenas están tocando aquí está invadiendo y aquí ya está penetrando entonces este todo el paciente que esté presente con factores de riesgo debe tener ultrasonido endovaginal como ya les había mencionado y el ultrasonido debe de ir intencionadamente a buscar datos de acretismo ok todas las pacientes con con este con antecedente de de dos o más cesáreas el ultrasonido debe de decirte no tiene datos de acretismo placentario ok si no te lo ponen quiere decir que no lo buscaron y hay que solicitar intencionadamente que lo vayan a buscar el ultrasonido de segundo y tercer trimestre tiene una sensibilidad hasta el 90% para el diagnóstico de acretismo la clínica es la misma que de la placenta previa porque pues en la mayoría de los casos van asociados la placenta previa junto con acretismo entonces es un sangrado transvaginal indoloro rojo vivo ok si hay invasión si hay invasión a órganos vecinos por ejemplo ustedes saben la placenta puede estar localizada de forma anterior de forma posterior o en el fondo si está localizada de forma anterior lo que va a ir a penetrar va a ser la vejiga entonces la paciente se puede presentar con hematuria si la placenta está localizada en la pared posterior entonces esa paciente puede presentar hematoquesia porque está penetrando a recto y pues si está en el fondo puede llegar a tocar o a pegarse alguno de los intestinos y generar un cuadro de dolor abdominal bueno ahí en la guía de práctica clínica viene la descripción de los principales signos ultrasonográficos para cretismo placentario la verdad es que no creo que se los se los pregunten todos lo más común es la presencia de lagunas placentarias y que en esas lagunas placentarias haya flujos turbulentos ok entonces eso es lo principal y a lo que se refiere con pérdida de la zona de interfase es que donde está localizada la placenta obviamente en lugar de que veamos útero y luego placenta se ve la placenta chocando con el útero y se pierde esa división la interrupción de la pared vesical es que bueno vemos la vejiga y vemos que está penetrando la placenta hacia la vejiga adelgazamiento del miometrio con esto es menor a un milímetro esto igualmente quiere decir que la placenta está penetrando el miometrio y este bueno masas focales esofíticas esto es el tejido placentario que esté más allá en cualquier lugar ya sea en vejiga en recto o hacia el fondo ok y un aumento en la vasculatura útero vesical ok pero lo más común quédense que es lagunas y esto es casi casi que el cuadro que les van a poner y adentro de las lagunas flujos este turbulentos entonces esta es la imagen de un acritismo placentario vemos la placenta y vemos cómo se ven estas lagunitas adentro si nosotros le ponemos flujo doppler aquí va a haber este un flujo turbulento o un flujo aumentado y aquí este estamos viendo esta es la cabeza fetal esta es la placenta y esto es lo que tenía que ser la pared de la de la vejiga ¿sí? entonces aquí hay una disrupción de la pared vesical aquí y aquí donde hay una protrusión de la placenta hacia este la cavidad vesical ¿sí? igualmente este esta disminución en el en el grosor entre entre la vejiga y el útero abajo de un milímetro o que nosotros veamos la placenta y este el grosor entre el útero y la placenta sea menor a un milímetro eso nos habla de que la placenta está penetrando al miometrio y pues bueno como ya les había mencionado donde veamos las lagunas puede haber este flujo turbulento este el diagnóstico puede ser de dos formas que es como como lo mencionan puede ser un acretismo parcial o un acretismo total ¿ok? este lo vamos lo vamos a hacer clínicamente durante el alumbramiento idealmente el diagnóstico tendría que ser prenatal y tendría que ser con ultrasonido pero si no lo hacemos así o la paciente nos llegó sin ningún control y ya no alcanzamos a hacerle un ultrasonido ¿qué es lo que se puede presentar? es que durante el alumbramiento haya una dificultad para extraer la placenta o una extracción incompleta acompañada o no de hemorragia entonces si al revisar la placenta hay falta de cotiledones entonces esto es un acretismo parcial y si de plano no se puede extraer la placenta completamente es un acretismo total pero les digo el diagnóstico tendría que ser ultrasonográfico antes antes de del pues de del parto ¿verdad? este obviamente si se pueden presentar placentas acretas sin placentas previas y que pudiera ser un parto y al momento de querer alumbrar pues pues no se pueda y eso es una urgencia y tenemos que entrar a quirófano por lo general se presentan con placentas previas y el diagnóstico es al momento de hacer la cesárea y vemos esta imagen que es la imagen de cabeza de medusa y es como la placenta penetró todo el miometrio esto es un incretismo bueno el uso de la resonancia magnética no es esencial para el diagnóstico o sea no vamos a ir a pedir una resonancia para ver qué tanto está penetrando la placenta o no si nosotros lo queremos hacer para fines de estudio o porque queremos ir a planear bien la cirugía en cuanto a ver qué tanto está invadiendo la vejiga para obviamente hablarle al urólogo al vascular etcétera entonces ahí sí pudiéramos ir a evaluar la extensión de invasión ok o si por ultrasonido no alcanzamos a distinguir muy bien o a delimitar muy bien la placenta también estaría indicada la resonancia entonces en pacientes estables el seguimiento es entre las 28 y las 30 semanas este el ultrasonido se realiza de las 32 a las 34 para confirmar el diagnóstico ok entonces ya a las 34 tenemos el diagnóstico confirmado sabemos exactamente dónde está la placenta evaluamos si hay invasión a vejiga o hacia otro órgano y si este ya hacemos el diagnóstico la paciente debe de trasladarse o debe de resolverse en un centro este de excelencia o multidisciplinario de tercer nivel ¿por qué? porque necesitamos este que haya varias subespecialidades en el momento de la de la cirugía por el riesgo que se pudiera presentar en la técnica y de hemorragia la resolución es con cesárea y esterectomía ok este aquí no se va a intentar alumbrar la placenta porque vamos a generar un sangrado muy importante entonces ya sabiendo el diagnóstico de acretismo se saca al bebé y se saca al útero este seguido de la extracción fetal y la resolución es a las 34 semanas hay algunos estudios y que los menciona la guía de práctica clínica en donde sugieren dejar la placenta y dar vigilancia después la placenta si se puede reabsorber si la podemos dejar ahí o sea sacar al bebé cerrar el útero y dejar la placenta en tito y estarla vigilando para ver si se reabsorbe en algunos casos se podría dar también metrotexate como en embarazo ectópico para que la placenta se reabsorba más rápido sin embargo pues se ha visto que hasta el 50% de las pacientes se van a presentar posteriormente con un sangrado transvaginal importante que las lleve a hemorragia obstétrica entonces esto pues sí hay que practicarlo muy bien con la paciente sobre todo son aquellas en las que pues quieren conservar fertilidad pero pues sí explicándoles que pues la paciente se pudiera llegar a complicar con la necesidad de hemotransfusión que se infecte por el hecho de tener la placenta ahí y que pues de todas formas necesite una histerectomía bueno entonces si tenemos la sospecha clínica ya sea porque pues bueno la paciente nos pueda llegar con este sangradito y en el ultrasonido vimos que hay una placenta previa entonces vamos a pedir un ultrasonido por un personal capacitado si la paciente se presenta con factores de riesgo que ya vimos que son placentas previas o de inserción baja y sobre todo el antecedente de de cirugías uterinas por cesárea alegrados o miomectomías entonces esa paciente debe de llevar un ultrasonido por un personal capacitado donde vaya directamente a buscar los signos ultrasonográficos de acretismo que ya les que ya les mencioné si este no hay datos de acretismo y solamente es placenta previa de inserción baja pues ya ya vimos ese algoritmo ok si si confirmamos los datos de acretismo entonces hay que hablarle al equipo multidisciplinario que va a estar conformado por el ginecólogo o el médico materno que tal el uroginecólogo el cirujano vascular el cirujano general el intensivista y el radiólogo intervencionista ok entonces cuando nosotros tenemos un acretismo placentario todas estas personas deben de estar este informadas para en el momento en el que se vaya a resolver sobre todo pues si es percretismo que es cuando les decía que tiene más valor la resonancia magnética para ir a ver qué tanto qué tan penetrada está podemos solicitarle al urogine que nos haga una cistoscopía para ir a ver si pues si ahí se ve la placenta o si hay datos ya de de alguna invasión un acretismo a lo mejor entonces este se pudieran solicitar estos estudios si no se sospecha percretismo entonces se planea la interrupción como ya les había mencionado a las 34 semanas previo al esquema de maduración pulmonar es cesárea histerectomía sin manipular la placenta ok esta debe ser una incisión media no está permitido que sepamos que tiene acretismo y le vayamos a hacer una incisión FAN este que es la horizontal ¿por qué? porque obviamente es una paciente que se puede complicar y que tenemos que tener una buena visión de todo el campo quirúrgico entonces la incisión es media infrubilical obviamente hay que evitar a toda costa entrar por la placenta entonces si nosotros sabemos que la placenta está colocada de de forma anterior o sea es una placenta anterior entonces no vamos a poder hacer una histerotomía tipo KER o a lo mejor ni siquiera una clásica hay veces que tenemos que hacer incisiones púndicas y sacar al feto por el fondo del útero con tal de no tocar la placenta ok si tocamos la placenta va a sangrar muchísimo y a lo mejor va a ser un sangrado que no vamos a poder evitar el radiólogo intervencionista se le pide a veces que haga una embolización este de las arterias para así este evitar el el sangrado ok en acretismo está indicado la carbetocina y pues este si en dado caso de que vayamos a dejar la el útero con la placenta si no pues no se no se le da absolutamente nada porque sabemos que vamos a sacar el útero hablando de desprendimiento prematuro de placenta normo inserta estas son sus abreviaciones o también se le conoce como abrupto placental es una complicación poco frecuente pero si se presenta es muy grave por el riesgo de pérdida del bienestar fetal es la separación parcial o total de la placenta de la pared interna del útero antes de que se presente el parto y pues como se lleva a cabo esta disrupción o esta separación el suministro de oxígeno al feto está disminuido y puede haber pérdida del bienestar fetal con altas tasas de muerte también es una de las causas de hemorragia materna entonces ¿cuáles son los factores de riesgo para desprendimiento? edad materna mayor a 35 años la multipariedad el tabaquismo el uso de cocaína la sobredistensión uterina que va de la mano con multipariedad enfermedades hipertensivas del embarazo las colagenopatías ruptura de membranas antecedentes de desprendimiento de una placenta anterior como ya les había mencionado las pacientes que se presentan con trauma abdominal muchas veces obviamos eso les pueden poner un caso clínico de una paciente que se cayó de su propia altura o que tuvo un accidente automovilístico y que tuvo un trauma directo en abdomen esto puede ocasionar que la placenta se desprenda y que esto sea la causa del sangrado y las trombofilias la principal causa son las enfermedades hipertensivas del embarazo las pacientes que se presentan con preclamza con criterios de severidad y luego les bajamos la TEA muy repentinamente pueden presentar desprendimiento el diagnóstico es con sangrado transvaginal doloroso a diferencia de placenta previa y de acritismo placentario y de basa previa este sangrado si duele porque la placenta se está desprendiendo entonces el útero está contraído muchas veces es por una taquisistolia entonces el útero está contraído con mucho dolor y el sangrado es rojo oscuro hay hipertonioterina o poliotaxisistolia que se puede presentar con o sin trabajo de parto puede ser que la paciente esté en el trabajo de parto y ahí se desprenda la placenta o puede ser que la paciente no tenga trabajo de parto por ejemplo en una paciente hipertensa o en un trauma y puede tener o no factores de riesgo el único factor de riesgo puede ser que la paciente esté en trabajo de parto y al momento en el que pusimos la oxitocina se lleva a cabo una polisistolia y se desprende entonces es un sangrado doloroso rojo oscuro el ultrasonido sensibilidad del 80 y una especificidad del 92 y lo que vamos a encontrar es una colección entre la placenta y el líquido amnético o sea van a ser colecciones de líquido colección retroplacentaria un hematoma marginal un hematoma subcoriónico puede ser un aumento en el grosor de la placenta de más de 5 centímetros que esto también es un hematoma un aumento en el acúmulo de sangre o un hematoma intraabniótico al final de cuentas es cualquier colección que se vea en el líquido entre el útero y la placenta bueno lo importante es que es importante porque puede producir muerte fetal independientemente de la edad gestacional bueno esto es importante que si nosotros la tenemos en trabajo de parto y ya está ahí el feto pues puede ser parto ok o sea no es una indicación absoluta de cesárea pero pues obviamente hay que ir a ver el beneficio fetal ok si el embarazo es un embarazo a término y el feto está vivo nos vamos a ir a cesárea si es que no está ya para para nacer ok si nos vamos a cesárea o la diagnosticamos antes hay que tener una buena un buen acceso intravenoso hay que ver si la paciente presenta datos de hemorragia hacer una hemotransfusión y reponer los factores de la coagulación que sobre todo es plasma y este creo precipitados dependiendo de cómo esté el el fibrinógeno y el TTP si se presenta en embarazos pretérminos ¿por qué? porque no necesariamente tiene que ser el cuadro de que se desprenda la placenta tenga mucho dolor y sangre muchísimo ok puede ser que la placenta solamente tenga un sangrado ahí este que le dio algo de dolor y tuvo un sangrado este rojo vinoso y el embarazo es pretérmino entonces esto puede ser un desprendimiento parcial si no hay sangrado activo si la paciente está hemodinámicamente estable y el feto está bien entonces se le da vigilancia y cada que le hagamos ultrasonido vamos a ir viendo que esa zona de desprendimiento pues no avance ok entonces la paciente que se nos presenta este obviamente con sangrado transvaginal le hacemos su especuloscopía ok y aquí nos vamos a ir a diferentes este diagnósticos si tiene dolor hay que evaluar los factores de riesgo los factores de riesgo que ya vimos sobre todo enfermedades hipertensivas o trauma abdominal este que en la paciente que se presenta con polisistolia o hipertonía y compromiso fetal es un desprendimiento prematuro de placenta norma incerta y hay que atenderla inmediatamente si la paciente llega con sangrado y no tiene dolor pero tiene antecedente de una cirugía previa de alguna malformación uterina previa que se usó oxitocina así cuando están en trabajo de parte decimos ay es que nos equivocamos y pensamos que pensamos que eso era un harman y a la mera ahora era este harman pero tenía oxitocina eso es un uso iatrogénico de oxitósicos o el antecedente de endometritis este en una paciente en la que nosotros estábamos nos decíamos ah mira ya trae 8 centímetros aquí está la cabeza y de repente la tocamos y ya nos sentimos la cabeza o la cabeza se fue para arriba si vemos y tocamos el fondo uterino si y se sienten las partes fetales o hay compromiso fetal esto es una ruptura uterina ok si la paciente se presenta con sangrado y no tiene dolor y los factores de riesgo van encaminados a una cicatriz uterina previa este hacemos el ultrasonido y vemos dónde está la placenta si la placenta está arriba del orificio cervical pues es una placenta previa la placenta la placenta la placenta Gracias.